Hace muy poquito, ¿no? Que queremos justamente revisar junto a ustedes, siempre en términos de salud, pero de una noticia buena, más allá del COVID. Y es que año a año se van agregando ciertos nuevos servicios, prestaciones, justamente a FONASA, el Fondo Nacional de Salud. Y en este caso tenemos unas que tienen que ver con la obesidad, las operaciones bariátricas, y particularmente operaciones para la obesidad. Y particularmente esto tiene que ver no solamente con el precio final, sino también con nuevos requisitos y una serie de otras cosas que es muy importante que todos sepamos justamente si es que necesitamos sacar adelante esta materia. Sí, tal cual. Y de hecho ya nos acompaña acá en el estudio Carmen Santander. Ella es precisamente, ¿no? Carmen, bienvenida, cirujana bariátrica. Y yo me imagino que tienes que tener también una muy buena impresión respecto de esta nueva prestación que tiene FONASA, que hace que estas intervenciones que históricamente fueron tan caras, ¿no? Ahora pueden ser un poquito más baratas. ¿Cómo estás, Carmen? Bienvenida. Bien, muchas gracias por invitarme. Oye, Carmen, ¿qué te genera a ti esto de que pueda ser un poquito más asequible, ¿no? Esta operación para más gente, ¿no? Yo lo encuentro maravilloso. Primero, que se empiece a visualizar la obesidad como una enfermedad. Claro. Segundo, que se tenga más acceso, porque el sistema público no puede con toda la gran cantidad de personas con obesidad que hay y necesidad de cirugía. Desgraciadamente, por diversos motivos, es carísima. Claro. Y por fin FONASA ahora hace el sistema PAD, que es establece un valor, cubre la mitad y el paciente cubre la otra mitad. Carmen, en un paso previo, situemos a Chile en el contexto de la obesidad a nivel latinoamericano. Históricamente, uno ve siempre reportes que no se ubican en un muy mal lugar respecto a ese tema, ¿no? Se habla, de hecho, directamente de una pandemia de obesidad en Chile, también con niveles muy altos a nivel infantil. ¿Qué podemos decir al respecto? Desgraciadamente, este es uno de los récords que tenemos que no es agradable y que no es bueno y que no es saludable. De Latinoamérica, competimos con México por ser el país con mayor obesidad, adulta e infantil, y lo que trae, en el fondo, cuando uno hizo obesidad, la obesidad es una enfermedad. Y que además, no solo hace que la gente viva menos, sino que trae otras enfermedades que hacen que uno muera antes, generen complicación y generen, digamos, mala calidad de vida. No, absolutamente, aparte que es una cuestión contracultural, porque en Chile y otros países emergentes que éramos pobres hace muy poco, solo tres décadas, el hecho de ser un poquito más gordito, de alguna manera más esberto, era sinónimo de lo saludable, de que había economía, de que había placa. Un tema gordito más sano, claro, pero tenía que ver justamente con eso, con que el que tenía un poquito más se veía más también. En fin, y esto es totalmente cultural, pero bueno, tenemos acá los requisitos para las cirugías bariátricas, y justamente los queremos compartir con todos ustedes que están en la casa, y también con la doctora, que nos va a ir ayudando a complementar también estos fondos, y esto nos va a explicar también qué es una cirugía prohibida, qué tal. Pero estas condiciones nuevas de FONASA, ojo que son condiciones, requisitos, hay que seguirlos, porque no es para todos. Tener entre 18 y 65 años, índice de masa corporal entre 35 y 40, con comorbilidad asociada, le vamos a preguntar a la doctora efectivamente qué significa esto, pero para avanzar simplemente, tenemos, tener enfermedades de base, como lo de diabetes tipo 2 y otras más, y también doctora, personas con prediabetes, dislipidemia, hígado graso, y otras más que me imagino que usted podrá indicarnos cuáles son más relevantes, cuáles son más relevantes. El índice de masa corporal entre 35 y 40, con comorbilidad asociada. Esto tiene que ver con tal la obesidad y tal sobrepeso, son cosas distintas. Sí, pero yo creo que lo más importante es que todo el mundo entienda que la obesidad es una enfermedad, que depende de cuánto yo peso y cuánto yo mida, ¿cierto? El índice de masa corporal es eso. Cuando yo divido el peso por la estatura al cuadrado, hay calculadores en internet. El tema es, de 30 hacia arriba se llama obesidad, de 35 hacia arriba es obesidad grado 2 y 40 hacia arriba es obesidad mórbida. Doctora, yo mido un 80, ¿cuánto debería pesar? 80 kilos. Bueno, hay un rango, hay un rango, uno podría pesar entre 70 kilos y hasta 84. ¿Cuándo ya estoy en peligro de estar un poquito más arriba de lo que debería? Para el metro 80, digo, estoy hablando para ponerle número y entenderlo bien. A ver, el real peligro es cuando el índice de masa corporal es de 30 hacia arriba, unos 100. Para el metro 80 es como 105 kilos más o menos. Claro. Perfecto. Y ahí tenés que tener... Porque también hay una relación con la masa muscular, ¿no es...? Ah, bueno, este índice de masa corporal elevado debe ser por tejido graso, no por musculatura. Pero claramente, bueno, claramente uno puede ver si la persona tiene ese índice elevado por tejido graso o así como el Usain Bolt o como los deportistas que son puro músculo. O sea, eso es un deportista de élite, también tiene índice de masa corporal un poco más elevado, pero... Pero es musculatura. Doctora, una pregunta que muchas personas se hacen a esta hora, ¿qué es una cirugía bariátrica? Una cirugía bariátrica consiste... ¿Hay que una gráfica, doctora, para que se pueda complementar? Consiste en intervenir... A ver, tenemos el intestino nosotros. De la boca hasta... Bueno, mucho más abajo tenemos el intestino. Y lo que se hace es hacer cambios en el fondo, cortar esto. Cortamos nosotros el estómago, el intestino y hacemos ciertas cirugías que ayudan a perder peso siempre y cuando la persona haya intentado, con el especialista, hacer cambios de hábitos, actividad física y fármacos en muchos de esos casos. Este es un proceso, no es que alguien diga... A mí se me ocurre ahora, claro. Hay que cumplir con requisitos, ¿no? Sí, doctora, nos gustaría también incorporar al doctor Ugarte, que también en su larga experiencia, doctor Ugarte, a ver, ¿lo tenemos por ahí o lo perdimos? Va a aparecer, va a aparecer, tranquila. A ver, es que se tiene que recargar, parece que nuestro doctor... Sí, es omnipresente. Omnipresente. Ahí está, doctor Ugarte. Doctor Ugarte, la pregunta que quiero hacerle a usted, que en su experiencia también, ¿no? ¿Cómo es, en definitiva, no es cierto, la situación de los pacientes que se someten a esta operación? ¿Cómo es el postoperatorio? Porque hay muchas personas que tienen miedo de la operación en sí, pero no solo por el postoperatorio, sino por el proceso que viene después de convalescencia, de recuperar, de volver a una vida distinta en el fondo. Bueno, la verdad es que el postoperatorio es bastante llevadero en la gran mayoría de los casos, es un periodo corto y se recupera bastante bien. Es una cirugía grande, pero bastante bien programada y con un postoperatorio bastante bien tolerado. De ahí, dependiendo de cuál es el tipo de cirugía que se realiza, viene un periodo de adaptación, donde va a ir cambiando su régimen, pasando por un régimen líquido, régimen con pequeñas cantidades, y de a poquito, volviendo a la alimentación normal, pero con cantidades disminuidas. Esto es muy importante porque la cirugía ayuda a personas que, pese a todo su esfuerzo, pese a todo el apoyo, no han logrado bajar de peso, y que además esto los compromete con riesgos de hipertensión, de diabetes, y una gran carga de enfermedad. Así que no es complejo, no es complejo sobrepasar esto, pero sí deben ser personas que psicológicamente, es importante una entrevista psicológica, están dispuestos a hacer este proceso, porque hay personas que no tienen la disposición necesaria. Ese punto claramente, Mauricio. Me interesaba por entrar precisamente en aquello, como los requisitos para, desde la edad hasta otras cosas más formales, y eso del factor psicológico también pareciera ser muy clave, ¿no? Es importantísimo varios factores que hay que cumplir, por eso tiene que ser un equipo el que evalúe a la persona. ¿Qué tal? Nutriólogo o nutricionista, psicólogo, y no solo una evaluación y entrevista, psicoterapia diría yo, antes y después. Previo, y después primero. Porque el principal factor que hace que residí de la cirugía, porque sí, sí pueden fallar, es que la persona no se adhiera a los hábitos, no haga cambio de actividad física, cambio de alimentación, y manejar los factores estresantes y psicológicos que hacen comer. Y eso es para siempre. Los pacientes me dicen, ¿cuándo puedo volver a mi vida anterior? Es verdad. Nunca. Frente a la pregunta que se hace en algunos, que tienen un problema en este sentido, pero que sienten que todavía son jóvenes, sí, he intentado muchas dietas, el deporte no me funciona, pero todavía soy joven. ¿Usted lo recomienda de todas maneras, evaluarlo al menos? Es que cada caso, o sea, mejor ser joven. De hecho, hay varias escalas en cirugía bariátrica de qué pacientes son los óptimos. Esta es la escala del paciente que está joven y todavía no tiene daño de órgano, hasta allá el que tiene daño final de órgano. Ellos son prioritarios, me imagino, lo último. Son prioritarios, ¿por qué? Porque hay menos recursos que necesidades. Pero si yo pudiera operar a todos, les diría, por favor, si ustedes han ido a un equipo multidisciplinario, han hecho todo para bajar de peso, ya tienen enfermedades y todavía no tienen daño de órgano, opérese. Qué buena, porque muchas veces las personas tienen ese miedo, o ese decir, ¿cómo me voy a operar si sigo siendo joven? ¿Puedo intentarlo todavía? Pero como usted dice, lo han intentado igual, ya han daño. Es que solo un necio hace lo mismo esperando resultados diferentes. Entonces la idea es, si tú tienes un equipo que te ha ayudado, que tú lo haces, eso sí, tienes que haberlo hecho a conciencia. Y ahí, uno no se puede mentir. Si uno ya ha estado un año, o dos, o tres, y ha usado distintos fármacos, y ha tratado, y ya tienes enfermedades que potencialmente están amenazando tus órganos, y tienes la posibilidad de operarte, creo que es bueno hacerlo siempre y cuando uno se comprometa a hacer los cambios. Si uno se va a operar y no lo hace, mejor no se opere. Y la potencialidad de la diabetes y hipertensión parte a los 30, digamos, cuando uno ya está... Con la epidemia de obesidad infantil, estoy segura que van a aparecer obesos, diabéticos, tipo 2, a los 15, 14, de hecho hay. Hay niños con 8 o 9 años con pre-diabetes, no sé, el tema es... Totalmente de acuerdo. Doctora Santander, doctor Ugarte, vamos a seguir en este tema, pero tenemos información de... ...de FONASA, que va a ser mucho más asequible la intervención bariátrica, ¿no? Yo quiero saber, ahí tengo una duda, doctora Santander, históricamente se habla como del bypass gástrico, ¿es esto lo mismo? ¿es distinto? ¿en qué consiste el proceso? La banda, el globo... La banda u otras cosas, estamos viendo de hecho ya una gráfica, doctora, que podríamos ocupar para explicar mejor. Esta parte ya es bastante técnica, pero aquí vamos a hablar de los dos tipos de cirugía que están incluidos en el FONASA, en el PAD, y que sospecho que las eligieron porque son las más efectivas, las que más se realizan, con riesgos aceptables, con buenos resultados... Perfecto. ...y un nivel de residiva aceptable. Perfecto. A ver, hay que considerar el tubo digestivo como un tubo entero, desde la boca hasta abajo es solo un tubo. Sí. Entonces, en el bypass, nosotros agarramos el estómago y lo cortamos. Y después nos vamos un metro y medio más abajo... Ya, doctora, pero acérquese a la pantalla. A ver. ¿Qué significa que lo cortes? Aquí tenemos, imagínense el estómago como una bolsa de litro y medio de capacidad. ¿De abajo? Una bolsa de litro y medio. Aquí agarramos y lo achicamos. Hacemos que esta bolsita tenga, siéntese, chiquitito, como una tacita de té. O sea, que con menos comida, para decirlo en simple, la sensación de saciedad va a ser automática. Bueno, toda la cirugía bariátrica, la manga, el bypass, este es el concepto. Yo tengo un estómago pequeño y tengo que aprender a comer poco y sano. Bueno, ejercicio y el manejo de psicológico. La ansiedad. Eso es todo. La ansiedad. Si ese manejo post no cambia, uno ha sabido de muchos testimonios que en el fondo vuelven a lo anterior, digamos. Sí. Y por así decirlo, el estómago se regenera o vuelve a tener su capacidad anterior, ¿no? ¿Eso pasa? No vuelve a tener su capacidad anterior, pero por Dios que hay personas que hacen lo posible por estirarlo. Entiendo. Como son músculos, esto se puede ir estirando, entonces las personas empiezan a comer, derriten chocolate, o sea, meten lo inimaginable a la juguera y comen hasta que están saciados. Y siguen, y siguen, y siguen todos los días. Empiezan con caluguitas, chocolate, alcohol. Por eso el podo operatorio y todo lo que viene después es muy clave. Es importante entender porque yo no necesito comer esto, que estoy ansioso, estoy estresado, que es algo cultural, que los familiares me hacen comer, que... No necesito comérmelo todo, necesito comer lo que me hace bien y lo que es saludable. Es interesante la gráfica, porque claro, uno ve que la continuación de ese estómago chiquitito era el camino original. Claro, es que el estómago está diseñado para muchos miles de años atrás, pero ahora no. Ahora lo que hacemos es achicar el estómago, en el bypass se corta el intestino y se interrumpe. O sea, la comida no pasa por donde normalmente pasa. Comemos menos y pasa directo para abajo. Acá hay algo más, doctora Santander, lo de la manga gástrica. Expliquemos esto así en breve. En la manga gástrica, ese estómago se saca una gran parte del estómago y queda un estómago chiquitito. Acá no nos metemos con intestino ni nada, acá el estómago queda pequeño. Y la decisión de una u otra opción depende de la naturaleza del paciente, ¿no? Depende de varias consideraciones. No solo el índice de masa corporal, depende de qué enfermedades tengo, si tengo reflujo o no, cuán severas son mis enfermedades, mi edad también. Por eso esa decisión tiene que ser tomada en conjunto con el paciente, pero teniendo todos los exámenes del paciente, un especialista, en conjunto con el nutriólogo también. Por eso yo sé que mucha gente quisiera ir y operarse nomás, pero es un equipo multidisciplinario el que tiene que verlo. Y esa inversión es importante. Oye, bueno, uno de los requisitos es tener más de 18 años. Pero sabemos en Chile, lo decíamos al principio, que este tema también, la obesidad, la enfermedad misma, afecta muchas veces a los niños, niños, niñas y adolescentes. Doctor Huarte, la pregunta es para usted. ¿Por qué este tema es tan relevante y qué, pensando los papás también, que se están dando cuenta justamente de esta realidad? ¿Qué les recomiendas? Bueno, lo que ocurre ahí, Francesco, es que en realidad se requiere que sea adulto para tomar la decisión de una cirugía tan importante como esta. Y en la etapa adulta es cuando más va a golpear y más repercusión va a tener la obesidad. Que es importante que el concepto que teníamos antes los padres de que niño gordito, niño sanito, ha ido cambiando y hoy en día lo que antes nos parecía, a los que fuimos educados a la antigua usanza, que mientras el niño más comiera mejor, la verdad es que tiene que ser alimentación saludable y con ejercicio y crecimiento sano. El daño que puede hacer la obesidad, las tasas de obesidad que tiene Chile son muy importantes y siempre le cargábamos a las personas con obesidad la culpa, como si usted fuera culpable de su obesidad y no le ofrecíamos una solución. Lo que está significando esto es darle oportunidades a gente que no podía acceder por recurso a una cirugía que realmente le puede generar un cambio en su salud importante. Absolutamente, doctor. Oye, hay un dato que tiene que ver con algo ya, bueno, que evidentemente es lo más sensible, el tema de cuánto nos cuesta. Mira, fíjate tú que de acuerdo a esta nueva evaluación, a esta nueva prestación de FONASA, un bypass gástrico en total cuesta 5.700.000 pesos, más o menos, ¿no? A partir de esta nueva prestación, de esta nueva realidad, le costaría 2.800.000, es una rebaja importante. Y en el caso de la manga, de la manga gástrica que nos explicaba la doctora... Mira, acá lo tenemos en la pantalla, Mauricio. Ah, lo tenemos en la pantalla. Mira, ahí estamos viendo entonces el bypass, ese es el precio original, ¿hasta dónde llegaría? Y en el caso de la manga, claro, bajaría de 5.200.000 y fracción, ¿no?, a 2.600.000, que es básicamente la realidad que va a empezar a enfrentar ahora con esta nueva prestación de FONASA, una tremenda noticia. Doctora, le queremos agradecer que nos haya acompañado hoy día en la mañana para abordar este tema. También, doctor, muchas gracias por haber sido parte de esta conversación y de esta realidad que va a beneficiar a muchas personas. Así que muchas gracias, estaremos actualmente viéndonos de vuelta, si es que así lo amerita, ¿no?, respecto a este caso. Y ahora ya llega el momento...